Hola a todos Este es mi primer vídeo ASMR relajante Porque en estos días de confinamiento Todos empezamos a estar un poquito más tensos Y ya llevamos 4 semanas 4, 4, 4, 4, 4, 4 Voy a acercaros el micro para relajaros más En este vídeo ASMR vamos a escuchar algunos ruidos relacionados con el confinamiento Para relajarnos cuando estemos en la cama O en el sofá O en la cama O en el sofá O en el sofá Seguro que esto suena Sí Y esto Son las clases de fitness Relajan mucho tenerlas de fondo Y estos son Algunos de los sonidos más escuchados en este confinamiento Seguro que os suena El gel higiénico para las manos Los guantes Es muy relajante La mascarilla También es muy relajante La bolsa del Amazon Prime Now Para no tener que hacer cola en el supermercado Picatostes Hummus para los picatostes no tengo Porque no quedaban en el supermercado Tengo esta pizza congelada Que la cojo así para tapar la marca Y no podía faltar el papel higiénico Vitamina C Muy necesaria para estos días La ensalada preparada Seguro que esto también os resulta familiar O esto Son vuestros ronguidos A los que vivís solos este confinamiento Seguro que esto también os resulta familiar Oís esto Es el sonido de la naturaleza Recuperando su terreno en la ciudad Y hasta aquí este vídeo ASMR de cuarentena Espero que os haya relajado El próximo lo dedicaré a motosierras y taladros Si os ha gustado dadle al like Y compartidlo Compartidlo, compartidlo, compartidlo Es muy relajante UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU